El Ocupaba Las ratos se mueven viendo la cintura, la cadera, pantorrillas y los pies Pero mírala cómo maneja el ritmo, ella es única bailando, ya lo ves Ella mueve muy lindo la cintura, la cadera, pantorrillas y los pies Pero mírala cómo maneja el ritmo, ella es única bailando, ya lo ves Mírala, mírala, mírala cómo se mueve al bailar Mírala, mírala, mírala cómo maneja el compás Esa chiquilla maneja bien al ritmo, con gracia, con soltura y con sabor Que baile lupela del relajo, todos gritan saltando de emoción Esa chiquilla maneja bien al ritmo, con gracia, con soltura y con sabor Que baile lupela del relajo, todos gritan saltando de emoción Mírala, 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 cómo se mueve al bailar Mírala, 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 cómo maneja el compa Y este trombón no toca No sé Con sabor Y en las tarablas Sabrá Dios Este es el ritmo y el sabor de la banda Sí, no lo sé ¡Eh! ¡El encanto de nuestra música! Esta chiquilla maneja bien al ritmo, con gracia, con soltura y con sabor Que baile lupela del relajo, todos gritan saltando de emoción Esta chiquilla maneja bien al ritmo, con gracia, con soltura y con sabor Que baile lupela del relajo, todos gritan saltando de emoción Mírala, 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 cómo se mueve al bailar Mírala, 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 cómo maneja el compás Y con eso nos vamos Pero pronto regresamos Adiós ¡Excel inspection! ¡Adiós! ¡Adiós!